¡Venga el carajo! ¡Por el corazón! ¡Por el corazón! Todo, todo es algo que no puedo explicar. Hay cosas muy importantes en la vida. Familia, amigos, trabajo, salud. Pero la América es uno de esos pilares que rigen mi vida. ¿Significa mi vida? ¿Significa todo? Es todo. Es mi vida, la América. Desde el pequeñito es mi vida. ¿Una palabra? El amor de mi vida. Un estilo de vida, hermano. No hay otro equipo más grande en México que el Club América. Empieza la semana más estresante del año para nosotros. Después de mucha espera, después de esperar a que Rayados jugara el Mundial de Clubes, comienza esta semana de la final en la Ciudad de México. Primera parada, entrenamiento a puerta abierta de la América. Hay que apoyarlos hoy, demostrarles que estamos con ellos, demostrar que juntos vamos a conseguir la 14. Y qué mejor respuesta que la gente asistiendo al entrenamiento. Lo que siempre se pide, se cumplió. Gracias a ustedes que hicieron viral el hashtag, que hicieron viral la publicación. El Club escuchó, hizo caso de nuestras peticiones como aficionados, todo el americanismo. Y aquí está, 23 de diciembre, entrenamiento a puerta abierta en el Estadio Azteca. Lo mejor es que son vacaciones, que los niños están en casa y se pueden traer. Muy buena fecha para hacer esto. El Club de la América es un tipo de vida para vivir. No es irle a la América, sino ser parte de él. Todo, todo el fútbol mexicano, mi amor. Todo, desde morro, la vida entera. La vida entera siguiendo la crema, hasta la muerte. La América es la vida, es todo en mi vida, porque es la que me saca a veces de emociones que día a día los amigos o personas no logran hacerlo. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Un estadio, principalmente este, con humo, con tanto colorido. Un sentimiento viejo, con ese naces, aunque te quieran hacer otros equipos, mi papá es del FUMAS, pero en él, yo soy del América, siempre cariño. El América es un estilo de vida más que nada, dejamos todo, dejamos de ir al trabajo con tal de venir a ver al América. Lo pueden ver claro, yo tengo que trabajar, estoy aquí. El América es todo, es la vida. Los pobladores morimos. ¡Veamos! La pasión es mi vida entera para mí, lo mejor que tengo en la vida. Es el amor de mi vida. La América para mí vale todo y no hay más que la América, siempre. La América es mi vida, además de ser un equipo de fútbol, es mi vida porque con ellos te están en las buenas y en las malas. Y aquí estamos apoyándolo, aunque sea un entrenamiento, pero aquí estamos y vamos por la 14. Todo en esta vida, estamos aquí para todo y para siempre. Venga los cremas de la puta madre. ¡Vamos! ¡Vamos, América! Escuche los gritos Tenemos que ganar ¡Vamos! ¡Vamos, América! ¡Vamos a América! Y el América es un pilar y la gente que normalmente sigue este tipo de páginas entiende lo que yo siento y eso es súper chingón, que nadie te diga que no puedes amar tanto una cosa así, ¡claro que se puede y es riquísimo! Y después de 18 días de espera, ha llegado el momento que tanto hemos esperado, la gran final. Y nos vamos para Monterrey. Closión próximos al aterrizaje. Llegando todavía de noche a Monterrey, clima bueno. Hace tanto frío como esperábamos, pero está fresco. Con una oferta para que no le diga, para que no le cuente, le traemos el disco del campeón. Disco de calidad, disco de calidad. No, 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 no. Señales de la vida. Y aquí en Monterrey. La Monterrey. Próxima estación. Parque Filipinos. Escúchenlo. Qué bonito. Esponejo de la vida. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Una nueva final y aquí estamos en el gigante de acero Emociones al mil, la ansiedad al mil Y esperamos salgamos con un buen resultado de este estadio Para el domingo cerrar la pinza allá Me encanta el ambiente previo a un partido en Puñetilandia Porque se crecen, sienten ganado las cosas Y al final la vez a lo que se todo no son por los que esperaban ¿Ven? Así se cumplió de ida Falta muchísimo en este periodo Señoras y señores, bienvenidos a una nueva final con el americano Se cumplió, llegó la final de 7 días El escenario es inmejorable Es la ida apenas Y el domingo en el Azteca la vamos a romper ¡Aonde ya va! ¡A 무엇il se encuentra! ¡A dónde va! En esa tierra, hay su lado, no lo digan tú. Tenemos muchas chances, tenemos un gran equipo para conseguir la victoria de hoy. El título principalmente en el próximo domingo. Estoy nervioso por la primera vez, pero esto se está volviendo una bonita costumbre. En los finales con el América y más, ganamos a los dos partidos. Si, algún tipo de cábalas están moviendo. ¡Venga, vámonos crema, la puta madre que tenemos que ganar! El campeonato de los futuros. En América se tiene que concentrar el juego al ras de paso, al toque. Con el más alto los reyes nos van a ganar siempre, 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 siempre. ¡No mames! Un partido muy, muy, muy duro, muy rápido. Ida y vuelta. Esperar errores. Un partido muy duro. Un partido muy duro. Cualquiera puede experimentar el gole en cualquier momento. Tarea de emoción. Ellos están jugando con mucha intensidad, mucha intensidad. Se vienen motivados. Después del mundial de clubes. Es lógico que vengan motivados después de jugar contra el Liverpool. Pero en cierto momento va a cobrar factura esa motivación y ese investe. Más con miedo. No, güey. Se van a ir desgastando. Se han reingüed mucho grande, pero... Es lógico. Se van a ir desgastando. Se van a ir desgastando. Se han reingüed mucho grande, pero... Es lógico. Se van a ir desgastando. Se van a ir desgastando. ¡Llégale! El partido de vuelta. Ida y vuelta. Así va a estar todo el tiempo. Ahí jala. ¡Uh! ¡No mames! ¡Jala! ¡Bien, bien, bien! ¡No mames! ¡Qué gran oportunidad tuvimos! ¡Qué gran oportunidad tuvimos, eh! Abajito, a donde le duele el portero. Hoy no es un partido para ligar, hombre. La verdad... No traía nada mal, hombre. ¿Para la arroja traiga algo más? ¡Bien! ¡Toca! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Ahí va aerte ¡Ahí va aerte! ¡Todo! ¡Top! ¡Yécho! ¡Águila! 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 ¡Jáguilas! 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 Teníamos que ir al medio tiempo con un golecito a favor. Eso era todo. ¡Eso América! ¡Nos somos la reserva de Liverpool! ¡Jáguilas! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera del lugar! 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 El partido apretado, así es normal. El primer tiempo es muy intenso. Los lograron empatada al final. Pero, pues, tenemos que es un partido de ida y vuelta. Complicado para... No se va a definir aquí definitivamente. Falta mucho, faltan tres trucos. Lo mejor sería irse con una ventaja. que allá, con la altura y el desgaste, se terminen de cansar, se abran más y, bueno, tengan más tiempo. y, bueno, no se va a dar una ventaja. No se va a dar una ventaja. Y, bueno, Ya lo puedo hacer. Y, bueno, Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. En qué momento, en qué zona. Es raro que en este puto estadio revisen enero a los estudios de jugadores. Sigue siendo un partido de ida y vuelta porque el simple hecho de que Trajados va a presionar más un hombre. Y extra en la cancha. Cansante, a eso les va a pegar mucho. Aunque tengamos uno menos, los espacios se pueden abrir para nosotros. Y generar más oportunidades como las dos últimas que nos tuvieron. ¡Apagados, espéralo! ¡Apagados, espéralo! ¡Vamos, espéralo! ¡Vamos, espéralo! ¡Vamos, espéralo! ¡Apagados, espéralo! ¡Apagados, espéralo! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ahí! Una concha de su madre Jugando con 10 Aguilas 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 Esperá, esperá, fuera Bien chico, bien la atajada del campeonato, esa es esa es la atajada del campeonato esto que nos estábamos saliendo gol de raya se jugó como se tenía que jugar se encerró cuando se tenía que encerrar jugó hacia adelante cuando lo debió haber hecho no se aprovecharon las oportunidades muchos estuvieron no acertaban los pases pero así es esto bueno, estoy acá en casa nos vamos otra vez a la Azteca con una desventaja con un jugador menos difícil pero el Azteca remonta esto no se ha acabado, faltan 90 minutos y apelo a lo que dijo Mojave alguna vez los equipos regios cuando van a la Ciudad de México bajan un 85% de su rendimiento así que domingo en el Azteca es nuestro nuestra oportunidad a dejarlo todo a entregarles todo por este todo saludo a todos vamos los cremas la puta madre saludos a todos de cremas hoy vamos los cremas la puta madre saludos a todo México saludos para toda la buena de cremas hoy a mi canal del pollo que no vino saludos a todos suscríbanse al del cremas hoy saludos a la banda del cremas hoy saludos a todos los cremas los territorios del mundo vamos saludos a toda la preparatura 77 de mi familia los Bernal un saludo para la crema la puta madre saludos al del cremas hoy siempre presente en el Azteca de todos lados aguanta el crema desde Argentina el del cremas hoy un saludo para la crema